Un buen cuerpo y buena cara, los consigo en otro lado Yo no estoy para rogarte, menos aguantar tus teatros Que solo vas a dejarme, me parece interesante Creo que ya te estás tardando A lo que quieras, no estoy tan enamorado Ni dependo de tus labios, eso tú lo sabes bien Haz lo que quieras, mucha suerte en tu camino Yo ya no te necesito, este amor no pudo ser Haz lo que quieras, porque yo siempre lo he hecho Yo buscaré a quien entregar mi corazón Y tú quien te saque provecho